Hola, bienvenidos a una nueva edición de las noticias. Para las pantallas de Mundo UCN, el Instituto de Políticas Públicas de nuestra universidad presentó a las autoridades regionales de Antofagasta el proyecto FIC-R, Sistemas de Información Geoespacial para la Competitividad de la Región de Antofagasta. Más detalles de este proyecto en el siguiente informe. Una herramienta de recopilación de información, conocimientos, seguimiento de variables y viralización de datos. Así definieron al proyecto Sistemas de Información Geoespacial para la Competitividad Regional de Antofagasta, desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas de la UCN, financiado por el gobierno regional y cuyo demo fue presentado a las autoridades durante la semana en Hotel Enjoy. No solamente van a ser información trabajada, sino que tú no solamente eres un receptor de información, sino que en el caso de los servicios públicos ellos van a poder generar su propia, o sea, a partir de los datos, hacer los análisis pertinentes, dado el sector al que pertenecen. Indicadores industriales, ambientales y de servicio, además de datos demográficos, ubicación y características socioeconómicas, serán parte de este levantamiento de información, que estará disponible en un software público, en la página web del Instituto de Políticas Públicas, además de una aplicación móvil que estará disponible para dispositivos iOS y Android. Nos ha sorprendido bastante la capacidad y la versatilidad que tiene este software y que efectivamente va a permitir implementar y analizar muchas de las políticas públicas que tenemos en la región. Nos va a permitir tomar decisiones que tienen que ver con cuál es nuestra contribución desde el punto de vista de la salud pública a la competitividad de la región. Es una iniciativa muy valiosa que esperamos de verdad pueda tener eco en todas aquellas instituciones que podemos colaborar con información para poder mantener y asegurar la sustentabilidad de este proyecto. Una herramienta tecnológica y de gestión que busca entregar una mirada holística del territorio regional, que apunta a generar una red colaborativa entre distintos actores sociales, para hacer de la segunda región una zona de innovación y competitividad. Un positivo balance tuvo el seminario Experiencias y Mejores Prácticas de la Red de Inversionistas Ángeles en Latinoamérica. Este contó con la participación de exponentes internacionales y estuvo destinado a los emprendedores de la región. Los inversionistas ángeles son personas o entidades con experiencia en los negocios, interesados en promover iniciativas empresariales y cuya forma de trabajo se traduce en el aporte de capital a empresas en etapas de formación o consolidación. Un concepto que ya hace una década empezó a sonar en Estados Unidos y que hoy busca afianzar una red en nuestra región. Esto a partir de un proyecto ejecutado por el Centro de Emprendimiento de la PYMESEMP de la UCN, el cual busca potenciar y generar la primera red de inversionistas ángeles en el norte del país. Es en este contexto entonces que este miércoles se realizó el seminario Experiencias y Mejores Prácticas de la Red de Inversionistas Ángeles en Latinoamérica, instancia que contó con la participación de importantes expositores pertenecientes a las principales redes de inversionistas ángeles en nuestro continente. Es un muy buen primer paso porque no es una tarea fácil lanzar una red de ángeles inversionistas, es un tema que involucra muchísimo capital social, muchísimo capital relacional porque se trata de crear estos puentes o vínculos de confianza donde vas a juntar un grupo de inversionistas que van a hacer una unión de todos sus recursos, de su talento, de sus contactos y de sus conocimientos a favor de los emprendedores. La inversión ángeles que apoya al emprendimiento dinámico siempre es una oportunidad muy grande de desarrollo para una región y acá no va a ser distinto. Yo sé que hay como mucha minería, como una economía que es muy dinámica, pero todos necesitan de innovación. ¿Dónde se va a encontrar la innovación? En las startups con la inversión ángeles. Entonces es como una iniciativa súper importante para la región de Fagasta. Los Ángeles Inversión están mucho más que dinero, más allá del dinero, lo que están buscando es aportar conocimiento, aportar experiencia, aportar acompañamiento, relacionamiento, que es al fin y al cabo, en mi opinión muy personal, lo que lleva al éxito estas ideas o compañías en etapa temprana. En el actual panorama económico que vive no solo la región, sino también el país, En la ocasión se destacó la importancia de que quienes quieran embarcarse en el viaje del emprendimiento, sepan y conozcan otros tipos de financiamiento diferentes a los ya conocidos fondos o préstamos bancarios. Viene a hacerse cargo de un anhelo que tiene la región, de desarrollar capacidades de apoyo a los emprendedores locales, a emprendedores dinámicos, a emprendedores que pueden marcar la diferencia en el desarrollo de nuestra región. ¿Cómo captar a ese inversionista y fidelizarlo? Es un tema importante para nosotros que estamos recién partiendo, que nuestro foco es llegar en algún momento a hacer eso también, buscar emprendimiento, buscar inversionistas, para así poder seguir creciendo y poder constituir de alguna forma la red de inversión al mediano plazo. Este seminario se enmarcó dentro del programa Creación de Cultura de Capital de Riesgo, para la formación de una red de inversionistas ángeles en la región de Antofagasta, en el que el Centro de Emprendimiento y de la PYMESEMP-UCN llevará a cabo una serie de iniciativas, a las que deberá estar atento si usted es de los que quiere emprender. La Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile llevaron a cabo la segunda jornada de reflexión en torno a la formación del derecho en nuestro país. Como un hito desde el punto de vista académico, fue calificada la alianza entre la UCN y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que permitió llevar a cabo la segunda jornada de reflexión en torno a la enseñanza del derecho y las definiciones respecto a los objetivos de la formación de nuestros abogados. Estamos en un contexto sociopolítico que necesita estos espacios de reflexión académica y que la discusión no se monopolice en el gremio, en el campo social, en el Parlamento, sino que también tengamos una voz clara los académicos. ¿Cuál es el sentido de lo que nosotros queremos hacer cuando formamos a los abogados? ¿Para qué los estamos formando? ¿Por qué los estamos formando? ¿Y cómo los tenemos que formar? Y este seminario contribuye a entregarnos insumos, a conocer otras experiencias, para profundizar esa reflexión. Una de las temáticas tratadas en esta jornada fue el difícil escenario que enfrentan estudiantes y profesionales. Presiones académicas y laborales que han hecho de esta una de las profesiones con mayores índices de trastornos mentales desarrollados en sus trabajadores. La importancia de incluir en la formación de los abogados habilidades para cultivar el bienestar, que de alguna forma les ayuda a lidiar mejor con el estrés, con la ansiedad, con otras cosas, pero también a fortalecer su tema valórico. La realización de esta segunda jornada de reflexión es una oportunidad para conocer distintas realidades de formación en diversos puntos del país a través de una enseñanza católica, cuya mirada de la educación tiene que ver con el sentido de la vida. Nos separamos por unos instantes y ya vuelve más usted en el día. El Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la UCN lleva a cabo un taller para fortalecer el capital humano del sector del turismo de la región de Coquimbo, específicamente a los evaluadores del Sistema Nacional Chile Valora. Con el objetivo de generar una red de evaluadores para la región en torno al turismo, el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales UCN lleva a cabo el taller Formación de Evaluadores para el Sistema Nacional de Chile Valora. Era un deseo muy íntimo y de años poder desarrollar esta actividad acá y dejar capacidades instaladas acá en la región en Evaluadores. Y ahora, gracias al financiamiento del gobierno regional y del proyecto FIC, hemos podido llevarlo a cabo y tenemos en este minuto 25 postulantes a Evaluadores. Va a permitir que en la región de Coquimbo se empiecen a desarrollar procesos de evaluación y certificación de competencias de trabajadores de distintas áreas. Eso es muy positivo porque el sistema hasta el día de hoy está bastante todavía centralizado, por lo tanto que las regiones empiecen a desarrollar estas iniciativas particulares sin duda potencian el proceso del sistema y el sector productivo. El taller contempló tres etapas, la del conocimiento de este sistema como tal, el enfoque de sus competencias y los procesos de evaluación, una iniciativa esperada en la región de Coquimbo, debido a que esta no cuenta con evaluadores habilitados por Chile Valora. Es muy especial, especialmente el sentido que se le da o el valor que se le da a las personas con este tipo de convocatoria. Este taller es parte del proyecto FIC-R Transferencia de Modelo Integrado de Certificación de Competencias Laborales, financiado por el gobierno regional de Coquimbo, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R y ejecutado por el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales de la UCN, el cual culminará su etapa de puesta en marcha a finales de este año. 40 niños y jóvenes disfrutaron de la segunda versión de los talleres de invierno Ciencia Entretenida en UCN, Coquimbo. Astronomía, Física, Robótica, Cohetería y Ciencias del Mar fueron parte de los talleres de invierno Ciencia Entretenida organizados por el Departamento de Comunicaciones, Extensión y Admisión de COEA de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, Telescopio Gémini, Aura y Parexplora Coquimbo. Nosotros estamos muy contentos porque en realidad es un área para nosotros muy especial la vinculación con el medio y qué mejor que los niños en la época de vacaciones puedan aprender de la ciencia de forma entretenida y lúdica. Al principio íbamos a trabajar solamente con niños, pero también llegaron los papás de los niños, los cuales se mostraron bastante interesados en la actividad. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Hemos estado trabajando en talleres tales como fases de la luna, hemos estado trabajando en las estrellas también, tamaño, distancia, escala. Muy participativo, primero comenzamos con una charla y donde cada uno se les preguntó que conocen sobre el mar y todos tienen algo de conocimiento y participaron activamente. Los cursos estaban dirigidos a niños y jóvenes de 12 a 17 años que deseaban experimentar de forma lúdica y práctica los encantos de la ciencia, además de conocer características de la Antártica y adquirir conocimientos sobre nuestro mar. Bueno, entretenido y he aprendido muchas cosas aquí. Súper entretenido porque así como que uno va aprendiendo cosas que hacer dentro de un día, no sé, aburrido, que en vez de andar y pasar todo el día en el computador o pasar todo el día viendo tele. Me parecen demasiado entretenidos y como para no estar todo el rato pegados en la casa. Ciencia Entretenida es una iniciativa nacida el año pasado y que debido a su éxito repetirá su realización en los años venideros, acercando la ciencia a los niños y jóvenes de la región de Coquimbo. Una entretenida semana en la UCN tuvieron los hijos de nuestros funcionarios gracias a Vacaciones con Bufanda. Entre las actividades que realizaron destacó un interesante taller de robótica. Estos 25 niños están participando de un taller de robótica. Sí, escucho bien, de robótica. Y es que esta fue una de las 10 actividades que los hijos de nuestros funcionarios pudieron disfrutar gracias al programa de invierno Vacaciones con Bufanda. Acá los pequeños demostraron todas sus habilidades y destrezas en esta interesante rama tecnológica que día a día suma más adeptos en nuestro país. Ellos mismos construyeron un robot y al final lo programaron y vieron cómo interactuó los distintos componentes, los sensores, los actuadores, en una aplicación simple, ¿cierto? Pero a la vez muy lúdica y que lo hicieron ellos mismos. La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, la informática, la ingeniería de control, la física y la inteligencia artificial. Los más felices fueron estos pequeños, quienes disfrutaron desde el primer minuto de este taller. Sí, me encantó y además que robótica es mi clase favorita. Hicimos un robot y me gusta mucho la clase porque estuvo divertido. Estuvo divertida porque armamos un robot, aprendimos las partes, todo eso. Bien, nunca lo he hecho, estuvo bien divertida, me gustó mucho. Vacaciones con Bufanda es una iniciativa del Departamento de Bienestar de Recursos Humanos de la UCN y busca que los hijos de nuestros funcionarios conozcan en mayor detalle el lugar donde sus padres trabajan, además de entregarles una semana de diversión en sus vacaciones de invierno. Eso ha sido todo. ¡Vacaciones con Bufanda! Con estas informaciones finalizamos la presente edición de UCN al día. Por mi parte me despido, nos encontramos en una próxima oportunidad.